Buen día, Gustavo Gravia. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo les va a todos? La verdad es que lo que estoy trayendo hoy no solo es el policial del día, creo que es el tema de debate del día, del año y probablemente de la década en la Argentina. Mirá la situación. Estamos en el partido de Moreno, en la localidad de La Reja. Acá hay una moto, allá hay otra. Como siempre, motochorros que intentan robarle a una pareja. Se baja la chica, se baja el chico que tiene la moto, se da media vuelta y le dispara directamente a quemarropa a quien quería robarle la moto. El tema es quién es la persona que mata. Todo es el tema. Dispara por la espalda. Pero te voy a dar un dato que es mucho peor. La persona que dispara es policía, es policía de la Fuerza Bonaerense, se llama Mallea de apellido, le dispara directamente y son cuatro tiros. Cuatro tiros con los que mata a este delincuente que le intentó robar la moto. Primero, primero se había dicho en la primera versión que había sido un enfrentamiento. Si ustedes ven las imágenes... Que por suerte existe la cámara de seguridad, ¿no? Justo. Hay una parada, una cámara de seguridad de la parada segura, muy segura, estamos viendo que la parada justamente no era. Bueno, se llaman paradas seguras porque justamente existen las cámaras. Buenos días a todos mis compañeros. Abre mucho debate este tema de hoy. Abro las redes sociales. Arroba, desayuno, ok, hay una encuesta. Abre mucho debate, Gustavo. ¿Por qué abre mucho debate? Porque primero se habló de un enfrentamiento. El fiscal vio el video, el fiscal pidió la autopsia, el fiscal tomó las testimoniales y decidió que el policía asesinó a sangre fría con el agravante. De que es policía y arma de fuego y lo dejó preso por homicidio agravado. El homicidio agravado tiene pena de hasta prisión perpetua. Así está la situación. Hay mucha gente diciendo, si él no hacía eso, ese ladrón va a robarle a otra persona. Pero a mí me parece que acá estamos hablando de alguien que fusiló a otra persona. Vos le podés disparar legítima defensa cuando hay un enfrentamiento. Acá no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Fíjense la imagen, está directamente de espalda. Sé que la situación para mucha gente es polémica. Claro que es polémico. Arroba, desayuno, ok. ¿Y cómo es la encuesta, Nahuel? Sí, la encuesta es, ¿está bien que esté preso este ladrón? Claro, porque... No, 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 el ladrón está muerto, el policía está preso. Bien. Si fue exceso de autoridad, es una opción. Y la otra es, ¿fue legítima defensa? C falar.